¡Suscríbete! Bueno, pues ahí queremos dar la bienvenida a todas las personas que están por acá Ya disfrutando de la música de la incontenida Gran Manzana Sean bienvenidos a Pasar aquí Queremos saludar también con la mente a Yolanda Matarico Que se encuentra en sintonía allá en Los Ángeles ¡Saluditos, amiga! ¡Seguimos, síguenos! ¡Seguimos, síguenos! ¡Suscríbete! 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 Venga, venga, el aplauso fuerte para el convite que se escuche mi gente Eso, eso, recuerden que estamos de fiesta Es un día especial para que todo el mundo venga a pasar de lo mejor Por supuesto hoy con la música Tira la manzana, ya saben que hay que seguir gozando entonces Vamos a comer los temas para que los amigos del convite Ahí sigan deleitando ahí, por supuesto la música Tira la manzana Agradecimiento a la asociación 30 de julio A no medio de complicación presente, suena tarde, bienvenidos Venga la gente, venga la gente Vamos a bailar A lo que está perro Echete rir, hoy, hoy, hoy ¡Echete rir, hoy, hoy! MUTO PERRON Vamos a bailar A lo que está perro Y vamos a bailar A lo que está perro Y vamos a bailar La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Venga, venga Vamos a bailar A lo que está perro Roo, roo, roo A lo que está perro 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 Para la gente de escalera Bienvenido, que pase bonito, eh Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vamos a bailar ¡Bien! Los seguimos haciendo estar acompañando Señores mientes, tremendo compite Por este encuentro muchacho Por ingeniero sin miedo, sin medir fuerza ¡Viene! ¡Eso! ¡Ay, dar! Los locos incontenibles de la fuerza Ayer me dijeron, tú sabes yo Que andaba buscándome como locos en la calle Y yo me viento como locos en el sol Como un pasero tallándome la cabeza Volando con el corazón balón Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo tengo una botella Me dijeron, traba su caña en la cara de ella Mujer tan bella, yo tengo una botella Me dijeron, traba su caña en la cara de ella Me dijeron, traba su caña Mujer tan bella, yo tengo una botella Mujer tan bella, yo tengo una botella Mujer tan bella, yo tengo una botella Me dijeron, traba su caña en la cara de ella Mujer tan bella, yo tengo una botella Me dijeron, traba su caña en la cara de ella Mujer tan bella, yo tengo una botella Me dijeron, traba su caña en la cara de ella Mujer tan bella, yo tengo una botella Mujer tan bella, yo tengo una botella Me dijeron, traba su caña en la cara de ella Mujer tan bella, yo tengo una botella Me dijeron, traba su caña en la cara de ella Mujer tan bella, yo tengo una botella Mujer tan bella, yo tengo una botella Oye mujer, lo que has provocado de mi No importa la canción, de una canción, eso sé Oye mujer, lo que has provocado de mi No importa la canción, de una canción, eso sé Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y tú más No importa la canción, de una canción, eso sé Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y tú más No importa la canción, de una canción, eso sé Oye mujer, yo me enamoré de ti Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y tú más No importa la canción, de una canción, eso sé Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y tú más No importa la canción, de una canción, eso sé Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y tú más No importa la canción, de una canción, eso sé Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y tú más Y el pum 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 Y la cosa se me la rara Y la cosa se me la rara Scooby-Doo Yerlu 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 Escubidú Yerlu 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 ¿Lo tienes tu casa? ¡Pasa no Danke! ¿Lo tienes tu casa? ¡Pasa noChe! ¿Ben' agarreca un corte? ¿Lo tienes tu casa? ¡Pasa no Me 네! ¿Tú quieres tocar? Pásame una vez, tú quieres tocar, pásame una vez, si no, te voy a romper a mí, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te caigo con problema, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te caigo con problema. Y la gran manzana Música Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Doo-Doo Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo-Doo-Doo Y la cosa suena ra, 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 ra Arriba, salmiente, muchachos, muchachos, venga, venga Todo para la sociedad coralense Siga, siga, siga Vamos, amigos, les convite con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, venga A gozar, a gozar, venga Amigos de la sociedad coralense, arriba, arriba Llegó la música de la gran manzana, llegó, eh Un saludo para todos los paisanos allá en los Estados Unidos Que nos ven a través de escalera y los diferentes medios de comunicación que hoy nos acompañan Eso, un saludo familiar, que nos hace bonito A la gente de Banal Serio Y a los diferentes medios ¡Buenas horas, amores! 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 Este son, agente y palero, baila la cumbia del sol Agente y palero, baila conmigo este son Agente y palero, baila la cumbia del sol ¡Venga! ¡Uh! 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 ¡Cumbia! ¡Una gran manzana! ¡Cumbia! Cumbia! ¡Cumbia! ¡Escuchando Cumbia! ¡Y lo quiero un costado! ¡Vamos a ver a gente de iglesia! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con el terror nacional La manzana Eso Gracias muchachos por invitarnos de ver a esta fiesta especial Con la sesión 30 de junio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos para toda la gente linda de Corral! ¡A la docea, treinta de julio! ¡Y la manzana! ¡Epa! De Guadalupe regálame una rosa Mi viejecita, vieje de Guadalupe Del jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, lujita milagrosa Regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, eh, eh, preciosa Regálame una rosa, regálame una rosa ¡Dímelo! López, dame una rosa López, dame una rosa López, dame una rosa López, dame una rosa Bueno, gente, vamos a aprender el canto Que nos haremos con la música La más sana La más sana se va a descansar 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 Y ahora vamos, señores Nos vamos con los maestros de Rola y sus bravos Y todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video